Mire lo que nos envían en este momento, Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional de Protección del Riesgo y bueno, y todo lo que se ha sabido en materia de corrupción, aquí hablando de anticorrupción en la consulta, anticorrupción y el mensaje que enviaban el gobierno del cambio, del supuesto cambio, aquí lo enviaban Gustavo Bolívar y Sandra Ortiz. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden suscribirse y compartir. Hola amigos, estoy aquí con Sandra Ortiz del Partido Verde, yo soy Gustavo Bolívar de Colombia Humana, queremos invitarlos cordialmente este domingo a votar 7 veces sí. Sandra, ¿hay más oportunidades para decirles no a la corrupción? Así es, los invitamos este domingo a votar 7 veces sí a la consulta de corrupción. Estamos cansados de ese flagelo que le está haciendo tanto daño a nuestro país, por eso hoy está en tus manos. No perdamos esa oportunidad, es verdad, para que vayan los corruptos a la cárcel, para que los congresistas ganemos menos, aquí tenemos mucha plata, vágenos el sueldo, la verdad, es una sinvergüenzada, trabajamos muy poco para ganar 31 millones y medio. Así es, 7 veces sí, este domingo a la consulta de anticorrupción. Chao. Chao. Hola amigos, estoy aquí con Sandra Ortiz del Partido Verde, yo soy Gustavo Bolívar de Colombia Humana, queremos invitarlos cordialmente este domingo a votar 7 veces sí. Sandra, ¿hay más oportunidades para decirles no a la corrupción? Así es, los invitamos este domingo a votar 7 veces sí a la consulta de corrupción. Estamos cansados de ese flagelo que le está haciendo tanto daño a nuestro país, por eso hoy está en tus manos. No perdamos esa oportunidad, es verdad, para que vayan los corruptos a la cárcel, para que los congresistas ganemos menos, aquí tenemos mucha plata, vágenos el sueldo, la verdad, es una sinvergüenzada, trabajamos muy poco para ganar 31 millones y medio. Así es, 7 veces sí, este domingo a la consulta de anticorrupción. Chao. Chao.